8 con 19 minutos, ayer por la tarde, alrededor de las 4 de la tarde, nos enteramos de un tema que tiene que ver con Luis Donaldo Colosio, su magnicidio y también quien lo perpetró, Mario Aburto. ¿Qué es lo que dijo un tribunal y qué es lo que está sugiriendo esta situación jurídica? ¿Qué es lo que podría venir en un futuro, un futuro tan cercano como 2024? Juan Antonio Jiménez, te saludo y te escucho. Buenos días. Un tribunal colegiado le concedió el amparo a Mario Aburto Martínez resolución que abre la puerta para que recupere su libertad de forma anticipada. Por mayoría de dos votos, el primer tribunal colegiado en materia penal con residencia en el Estado de México invalidó la condena de 45 años de prisión que se le impuso por el asesinato del entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional Luis Donaldo Colosio. El órgano jurisdiccional ordenó al primer tribunal colegiado de apelación dictar una nueva sentencia por el delito de homicidio, pero con base en el Código Penal de Baja California que estaba vigente en la época en la que sucedieron los hechos y no con el Código Penal Federal. Los magistrados consideraron fundado el agravio de Aburto Martínez, ya que el homicidio se trata de un delito del fuero común, motivo por el cual debieron de aplicarse las disposiciones del Código Penal de Baja California. De acuerdo con el expediente, en la época en que fue asesinado Colosio Murrieta, el Código Penal de aquella entidad sancionaba el homicidio con una pena que iba de los 16 a los 30 años de prisión. Actualmente, Mario Aburto lleva 29 años en la cárcel, por lo que en caso de que le apliquen la pena máxima con base en el Código Penal de Baja California, habrá compurgado su condena el 23 de marzo del 2024. Los magistrados precisaron que esta infracción procesal debe ser reparada sin necesidad de que se lleve a cabo la reposición del procedimiento, ello con la finalidad de no retrasar la resolución de la controversia y de no afectar el derecho de libertad personal ni de justicia pronta. En Fórmula Noticias, Juan Antonio Jiménez. Gracias, Juan Antonio. Pues ya veremos, escuchábamos el día de ayer ya expertos a juristas y bueno, pues sí, ahí se cruzan los caminos de los códigos penales de los estados, la manera en la cual se abrió la investigación, las acusaciones, pues sí se le acusó del homicidio y en teoría se le habría acusado también de portación de arma prohibida, pero ese delito no fue sustentado o no fue puesto dentro de la acusación y solamente tiene este que es de 30 a 45 años dependiendo el código judicial y bueno, o el código penal y bueno, pues ya estamos ante esta situación. Lo que puede ocurrir el próximo 2024 es sí, verlo ya libre a Mario Aburto Martínez. Veremos, veremos qué es lo que ocurre.